Esta noche calentando motores apenas, saludando por ahí a toda esa gente bonita que nos acompaña, que están disfrutando Y a todos aquellos que lo ven a través de las redes sociales, en los diferentes canales por ahí en Youtube Es un placer saludarlos y gracias por ese apoyo, gracias por sus likes, gracias por los comentarios Aquellos que lo ven ahí, en la chanchona Santa Rosa de Lima, el saludito mi gente Ahí en el grupo y chanchonas, el saludito hasta allá donde lo veas Sabemos que lo ven en diferentes países Entonces, se les agradece, se les agradece ese apoyo, así como todos los presentes Eso, por ese acordeón muchachos Música 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 Claro que sí Esta noche apenas calentando motores, por ahí el ingeniero poniéndole todas las ganas Música Ya que Música Esta noche apenas comienza Música 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 Vamos a seguir Música 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 Y con ese sabor de ese acordeón Música Música Para seguir disfrutando Música Música Y eso que va a sonar de la siguiente manera muchachos Música 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 Bueno amigos Y por ahí Saludando por ahí en las redes sociales son los amigos que lo ven por ahí En Minnesota Desde aquí Luciana, sus amigos desde siempre los Santos de América Un placerazo y un saludo a esta Minnesota Hey, desde Luciana Bueno y vamos a sacar este tema por aquí Música Por ahí se viene la plama En busca de su pavito Por ahí se viene la pava En busca de su pavito Así se viene la mía que está arrepentida porque soy maldito Así se viene la mía que está arrepentida porque soy maldito Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Ya vele monitor a Rubi por favor Música El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa Pero el pavito es alegre Y el quiere ser libre como Mariposa Pero el pavito es alegre Y el quiere ser libre como Mariposa Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Si la pava no lo busca El pavito se ve enamorar El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa Pero el pavito es alegre Y el quiere ser libre como Mariposa Pero el pavito es alegre Y el quiere ser libre como Mariposa Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Si la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Si la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Si la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Si la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Bueno, seguimos con ese saborcito Sigue la gente bailadora Ahí vieron una mujer caminando Y se vieron una mujer caminando Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbia mera Es cumbia mera Es cumbia mera Esa mujer es cumbia mera Es cumbia mera Es cumbia mera Es cumbia mera Esa mujer es cumbia mera Báilale, báilale Sabrosa Y sigue esa mujer caminando Y sigue con sus ricos movimientos Y sigue esa mujer caminando Y sigue con sus ricos movimientos Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Es con mi ampera, es con mi ampera 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 Y uno de los orgullosos tío Es el chefe Y sigue esa mujer caminando Y sigue con sus ricos movimientos Y sigue esa mujer caminando Y sigue con sus ricos movimientos Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Es con mi ampera, es con mi ampera 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 Como ya se cree, señorita cumbia Y ya la baptizaron por ahí en las redes sociales Como la señorita cumbia Vamos a ver si es cierto Está el chaparro, Betis Y eso va a sonar de la siguiente manera, muchachos ¡Eh! 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 Y en las congas El tremendo roca El